A todo volumen A todo volumen A todo volumen Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Te quiero en el delirio Te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo Te quiero Te quiero porque nací a la medida para ti Porque tú has sido lo ideal en todo lo que yo aprendí Porque estuviste siempre ahí, en cada esquina de mi mar Porque te quiero solo a ti, porque te quiero y nada más Te quiero en eso que inventé, cuando no pude asar En lo que para ti inventé, en lo que te dejé de amar Tienes un secreto que guardé, tienes un beso que le das Te quiero tanto que no sé, cuando te quiero de verdad Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío, te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento, te quiero en lo que ansío Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo que te quiero Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansío, te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo que te quiero Y que te quiero, que te quiero